Curry de queso y espinacas, menudo pedazo de receta vegetariana. Comenzamos con un paso poco habitual, tostamos el queso feta por una sola cara en una sartén a fuego fuerte. Cuando esté dorado dejamos enfriar y después lo sacamos con la espátula y lo reservamos. Por otro lado ponemos las espinacas frescas en un bol grande con sal y un chorrito de agua. Tapamos con papel film y lo ponemos en el micro a máxima potencia durante unos 4 minutos. Mientras pelamos los ajos y los laminamos, rallamos la misma cantidad de jengibre fresco. Cortamos la cebolla morada en juliana gruesa, el puerro lo cortaremos en anillas y la zanahoria en bastoncitos. Cortamos la mitad de la manzana en trocitos y metemos todo el conjunto de vegetales y la manzana a la olla para que se cocinen junto al ajo y al jengibre. Ponemos el curry y damos unas vueltas. Agregamos los anacardos y las pasas. Damos unas vueltas de nuevo para añadir las espinacas y que se entremezclen. Es el momento de poner la leche de coco y la leche evaporada. Mezclamos y dejamos que se cocine bien añadiendo más curry si lo vemos necesario, que yo lo he visto. Unas gotitas de picante le darán al plato un toque sandunguero. Venga, vamos a emplatar. Ponemos el guiso en la base del plato. Añadimos un buen lingote de queso feta dorado y, por último, un toquecito de manzana fresca y hierbecitas. No se os hace la boca agua porque yo estoy salivando. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!